Lo que estamos haciendo es para nuestra gente, para buscar un desarrollo. No se busca de un solo, pero poquito a poquito lo tenemos que lograr, un desarrollo. Entonces, muchas gracias. Y para cualquier gestión o apoyo de nosotros, pues aquí estamos. El apoyo de mi persona, de mi familia, yo creo que así de los padres y alumnos, pues estamos ahí para cualquier, ya sea por teléfono, personalmente, un timbrazo, fíjese que necesito apoyo, pues aquí estamos porque sin el apoyo de otras personas no podemos hacer las cosas, necesitamos apoyo entre ambos. Entonces, muchas gracias y que ahí sí que Dios le dé siempre la paciencia porque hay mucho que hacer. Terminamos con un proyecto, viene otro y viene otro, el trabajo es así, pero también, como te dije, necesitamos apoyo de otras personas. Nosotros no somos así. ¿Su nombre es? Josefina Putzuli. ¿Su número de teléfono? Es 46, 42, 91, 17.